Un to' de Sherry Mua, Noriega o Viña La una Ah bueno, muy de boliche Ok, muy movida desde el principio Muy de boliche No, querida esta Sherry Me gusta mucho lo que tiene el pelo como Unas trencitas y gomitas Re tierna No, ¿cómo? ¿Cuando quieren pelea? No ¿Cómo que todo? Este es como el momento cuando ya son creo que las 12 de la mañana Que ya estás como con tres copas Y ahí la bailas a full ¿Con todo? Yo te disparo A lo niñe ni gol A lo niñe ni gol Por cierto, qué linda vos Sherry Porque la verdad no es la primera vez que escucho a todos los artistas La que más me suena es Sherry por el tema de que ella es más creadora de maquillaje y tal Ey, la verdad que fue curioso No pensaba que hacía música No sé si la primera vez haciendo O cómo es el tema Si saben, para explicarme en comentarios Así entiendo mejor Y que soporte Y la queso Yo me la bajo con cosaco Yo quiero el bicho papi duro de bellaco Una por una yo si quiero la sopaco Mientras me baja voy quitándome los sacos No, pará Pará, Jeri ¿Qué onda? No, no sumo todo en la letra O sea, vos aquí sale a bailar ¿Escuchás la letra? ¿La lees la letra también? Y te quedas como Bueno Pero muy bailar Yo sí Con todo No, hasta el piso ¿Le gusta repetirlo? A ver El No Ay, mana Con esto me fui a pelo ¿Cómo? Está muy curioso Egole, ¿eh? Estuvo curioso Suscríbete al canal o voy a ganarte ir a la puta.